¡Levantaos de ahí! ¡Levantaos! Mi señora... ¿Por qué me llamáis por ese nombre? Porque ese nombre es el vuestro. ¡Mi nombre es el de Aldonza! Os conozco muy bien, señora. Creo que no me conocéis en absoluto. Os conozco desde toda mi vida. Conozco vuestra nobleza de espíritu. Siempre os he visto en mi corazón. Vuestro corazón no sabe mucho de mujeres. Lo sabe todo, mi señora. La mujer es el alma del hombre. La radiante luz que ilumina su camino. La mujer es gloria. ¿Qué queréis de mí? Nada. ¡Mentira! Merezco vuestra reprimenda. Lo que quiero de mi dama... ¡Ahora llegamos al asunto! Lo que quiero es que me permita servirla. Que yo pueda retenerla en mi corazón. Que pueda dedicarle cada victoria mía y me consienta invocarla en la derrota. Y si un día en la lucha he de perder la vida, que me sea dado perderla en el sagrado nombre de Durcinea. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!